El Gordito Nailo El Gordito Nailo Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna El rayito de luna blanca que ilumina mi camino Así es tu amor en mi vida, la verga de mi destino Tu diste luz al centeno en mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna Te seguiré hasta el fin de fe Te seguiré con este amor de tu amor Solo a ti entregaré el corazón mi cariño y mi fe Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré Yo te daré de mi vida el anhelo Y tú serás ese varo de luz Luna de miel para los dos Siempre serás mi amor Y en un sueño viviremos los dos Los dos Cuatro 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 Cuatro